Nuestro departamento es la casa del Festival Nacional de la Guabina y el tiple, folclor de nuestra tierra colombiana. Y vea lo que tengo por aquí. Este bonito tapabocas que tiene historia al lado. Sí señor, porque es bordado, nada más ni nada menos que por mujeres veleñas y hoy están con nosotros y saludamos a Marta y a Elsa Pérez. Bienvenidas, bordadoras de Santander, ¿cómo están? Buenos días, un saludo muy especial desde Vélez. ¿Cómo van todos los detalles de este gran... Dime, sí también saludan las dos. Buenos días, Lucia Aguilar, de Vélez Santander para ustedes. Muy bien, háblenos un poco de este Festival de la Guabina y el tiple, los cambios que se avecinan en este año por tiempos de pandemia donde nadie canceló nada. ¿Siguió adelante todo este festival? Sí, gracias a Dios y afortunadamente pues todo se pudo llevar a cabo virtualmente. Toda la gente pendiente de su folclor, de sus tradiciones. Han participado, creo que pues mucho más de lo que antes habían participado los grupos folclóricos, los requintistas. Pues igual escala prácticamente, pero todo ha salido muy bien. Bueno, aunque hay que decir que hace falta o que de alguna manera pues el hecho de estar en familia, en el que se reúnen todas las familias veleñas que se dan cita anualmente para ir a disfrutar de ese recorrido que se hace por todo el municipio, compartiendo la chicha, compartiendo el piquete veleño, degustando toda esta gastronomía espectacular que tiene Vélez, pues también es de esos puntos a favor que tiene nuestra Feria Veleña. Se hizo todo lo que tiene que ver con el festival folclórico de la Guavina y el Ciple. Hay un preámbulo aquí en Vélez que lo organiza el Colegio Nacional Universitario que es el Festival Estudiantil. Ese se hace una semana antes de empezar el festival. de la Guavina y el Ciple. Posteriormente viene la Feria Veleña, que este año fue muy, muy, muy especial. O sea, para nosotros el coronavirus no fue impedimento para llevar a cabo nuestra Feria Veleña, porque incluso hasta del exterior participaron. Entonces eso es algo que llevamos nosotros como en el alma, en la sangre. Así es. Y afortunadamente, afortunadamente, pues este año de manera virtual se llevaron a cabo todo lo que se está llevando, porque todavía no se han terminado algunos programas. Pero lo que fue la Ferranda Veleña, pues la gente colaboró, los grupos folclóricos hicieron sus videos, los enviaron a la Casa de la Cultura y además participaron en sus diferentes modalidades, haciendo su etiquete y compartiendo de familia. Así se llevó a cabo, pues, lo que fue la Ferranda Veleña. Muy bien. Y se está haciendo también la primera exposición de los trajes típicos en la Casa de la Cultura. Entonces, pues, prácticamente nada se ha quedado sin realizar. Muy bien. Eso está muy conversado y vamos también a ver y a conocer y a poner en contexto a nuestros televidentes del por qué este festival es uno de los más importantes de Colombia y por qué Santander es su casa. Con un palito de maguey y con un cuerito fino, les presento la tambora que acompaña el torbellino. Ya son 59 años de historia del Festival de la Guabina y el Tiple, festival que reúne las voces guabineras más dulces y las plumadas más perfectas de los intérpretes del instrumento nacional, el Tiple. Los veleños han hecho de sus tradiciones una fiesta nacional, que convoca año a año a los seguidores del folclor de esta tierra tan dulce como el bocadillo. Los grupos folclóricos con sus trajes típicos, con increíbles bordados en mil colores, son la inspiración y admiración para muchos, pero sin duda es la alegría y satisfacción para otros, como lo es para ese grupo de mujeres bordadoras, quienes puntada a puntada llegan a esa obra de arte en tela. Por eso hoy en el café de la mañana exaltamos su admirable y hermosa labor. Tradiciones de nuestra región santandereana que definitivamente nos llenan de mucho orgullo, pero hablemos de estos hermosos tapabocas, que además son hechos por ustedes, por mujeres tejedoras, por mujeres que mantienen también cada una de las tradiciones. ¿Desde dónde nació esta idea de crear estos tapabocas tan bonitos, tan originales y tan autóctonos? Bueno, pues de todas maneras tapabillos trae también cosas buenas, porque despertó la creatividad en nosotras. Entonces se dio la gran idea de lucir nuestro traje típico y también bordar nuestros tapabocas. Sí, entonces pues... ¿Cuánto tiempo les toma bordar, ya sean esos trajes maravillosos que ustedes llevan puestos, o un tapabocas, porque es que el trabajo a mano debe ser bien valorado? Sí, señora. Un tapabocas pues, usted lo puede hacer en un día, bordado bien bonito, pero un traje sí ya es más larga y más complicado, porque un tapabocas se puede llevar, un traje, perdón, se puede llevar tres, cuatro meses dependiendo, el diseño que usted le haga, la decoración que usted le haya programado, todo el diseño que se le haga al traje. Así es, bueno, y Elsa, la invitación para que las personas estén conectadas con todo lo que pasa con esta gran feria, con este gran festival del TIPLE, que se está haciendo precisamente en Vélez, y que también pues nuestro canal lo está transmitiendo. Bueno, siempre se le ha hecho la propaganda para nuestro Festival Nacional de la Gabina y el TIPLE, pues a nivel nacional y a nivel internacional, por todos los medios de comunicación. Pues no sobra de todas maneras invitar a todas las personas que en este momento nos están escuchando y nos están viendo por este canal tan importante, pues que de todas maneras lleven como esta programación virtual para que no se pierda ningún evento que es espectacular, porque ver el Festival Nacional de la Gabina y el TIPLE es uno de los pocos festivales que en realidad quedan con sus pocas raíces tradicionales de verdad. Es uno de los más importantes a nivel nacional. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes del canal Tron nuevamente, también hará una transmisión especial de este Festival Nacional de la Gabina y el TIPLE. Hemos estado contándoles a todos los televidentes por qué Santander es capital folclórica de Colombia. Así que mil gracias a ustedes maravillosas bordadoras, quienes dejan en alto el nombre de todas aquellas que trabajan en este oficio. Muchas gracias. Yo me puedo despedir de ustedes y del público, de todos los televidentes, con una gran copla. ¡Listo! Doña López le dice, no se olviden de volver a esta tierra tan divina de Miguel y Santander. Por suyo es ver a niveles cultivar las tradiciones, sus trajes que son... Perdón, que es que no veo bien, me he tocado por ir de la... Tranquila, tranquila. Orgullo es ver a niveles cuidar lo tradicional, sus trajes que van hongrando a mi color nacional. Y tenemos otra copla muy bonita también, qué lindo ir un requinto mientras que alguien lo afina, y el traje que me deslumbra una hermosa campesina. ¡Muy bien! ¡Diavo! ¡Guau, gracias para todos ustedes! ¡Gracias!